Ay, me está pasando a mí Y no lo puedo creer Pero siendo el burlado soy yo Y ahora está frente a mí Y llorando me pide perdón Y hasta busca y no encuentra razón Ay, pa' decirme que nunca me amó Y dice que no hubo engaño Que no hubo un tercero En nuestra relación Espero varios años Para decirme que era una ilusión La mamá desde claro Quiere que me trague ese novelón Y más engañera Pagón Mata que ya casa Y ese es el llanto Que le ha dañado La vida Y es mi artista La mami que llora con su mentira Y ve la ve Y dice que no Y que jamás Ella me engañó Y ve la ve Y jura por Dios Que jamás Ella me engañó Y más engañera Y más engañera Manda que ya casa La mami que llora con su mentira La mami que llora con su mentira La mami que llora con su mentira Salud Azúcar Pérez Llamárselo a culo Y Carlitos Rosselló Quien nunca vio el dolor Allí está la que un día lo inventó Fue mañita emoción Para que lo padeciera yo Y si le digo quién es Seguro que no vaya a creer Porque ella hizo también su papel Que hasta un Oscar merece por él Y hasta vive orgullosa Por el gran monumento Que le hizo a la traición Y ahora pasa en las redes Hablando de risas del amor Y más engañera Manda que casa Y ese es el llanto Que le han dañado Y esta artista La mami que llora con su mentira Y ve la ve Y dice que no Y que jamás Y ya me engañó Y ve la ve Y jura por Dios Que jamás Y ya me engañó Y más engañera Y más engañera Manda que casa Padre Farid Padre Farid Salud a Piedad Castelar A Fiorella Y a Yicet Hombre, muchas gracias Un aplauso para ustedes Gracias Que se sienta de corazón Gracias Gracias